y como se dice no sé no sé no sé cómo se llama bien me pregunta bueno me pregunta cómo se llama bien bueno estoy jugando, consigo un cuarto partida conseguir esa cantidad de coros bonitas espero que se digan a ver el video anterior y se juegue con mi hermano bueno el otro y que juegue con mi hermano ahí y espero que se digan a ver suscritos al canal de mi hermano y voy a revisar para que si se han suscrito no te salga, no te salga, no te salga, no te salga pero no te salga luego dime si salga esto que esto sirve de mucho yo lo voy a hacer y una risa bolita suero no oye no te viste chavo me cago en el sitio ¿Alguno cae o qué? Porque me voy a esperar a la eternidad No, no Quiero hacerle esto ahorita Ahora Le puse caso No sé si sacarle el Drone Bombilla O sacarle el Drone Bombilla Ya empezamos como siempre Amigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? Oh, oh, qué bueno Dime que te caes, dime que te caes Dime que te caes Ahí caíste Ahora me quería intentar decir No me lo metas Casi lo digo No quería decirlo Corre te amo, Lelito Corre te amo Venga, 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 venga Qué bueno que lo gané Qué bueno que lo gané Qué bueno que lo gané Chamo Sería para hacer donato A ver que cuál es el turno de verdad Que lo gané Bien, así Estamos bien Estamos bien, estamos bien Aquí hay una oferta especial Que es eso Por sólo 3,000 pesos No hay nada interesante Aquí no veo Visto que me puedo comprar pero tengo muy poquitas y más no puedo comprar gemas pero yo no soy millonario para que me compre y como unas 7000 que son te esto es 12 a 0 y como se diga a ver si intentamos ganar esta y llegamos a 1700 y el día hay cañón se me olvidó como era pero creo que es el de atarse pero creo que es el de atarse o medio de dios a ver si tiene más que yo ya llego a ser millonario por lo viala y te dime que es el mío me vengo amigo te quieres ir alguna vez no lo tienes ni vecinos ay no ya está gordísimo o sea que él está rica de bombillas y se lo voy a dar bien rico eso es la venganza, la venganza es dulce no te lo quiero bueno me drogó el monote pero no te lo voy a dejar de hacer feliz algo ay no quería que pasara eso, eso no era lo que quería pero pasó, pero pasó pero dime que es lo que te amo voy a dejar de hacerle esto rico muy riquito esta ya tocó el suelito, ya tocó el suelito también ay se me quio, se me quio amigato, cómamo, llamito, llamito aunque te metes me hace feliz no, no me lo podés me los, le puse así Está rico, amigo ¿Qué? Y le da la cosa Esa pequeñita Que no sirve para nada A ver ¿Qué va a tener? Me dejó nada de vida Pero, amigo Me dejó nada de vida Me dejó nada Amigo Amigo, que me atreja nada de vida Que me atreja nada de vida Amigo No puedo hacer nada Casi no tiene cosa que ya puede derrotar a eso Perdemos uno más Estoy grabando Intento 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 Amigo, amigo, amigo Quiero intentar Requeñar Y esto va a durar un año ¿Qué? ¿Eh? Mmm, bueno Si, esto ya tengo Un poquito también Vamos a lanzarle Esta cosita Mi rico combo Combo Mi rico Mi rico Y el rico ¿Qué? ¿Qué? No me sé nada de muro No me sé nada No me sé nada Bien Muy bien Se va a meter 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 coca va a sacar eso o no lo va a sacar sacalo, sacalo, sacalo saca, así que una rica bolita de juego no, no llega a ti pinchitos pierdo de pinchitos son tipo pinchos los pinchos son un enorme no engañas una rica esta cosa un nobo se metió no no, también lo tiene no, también lo tiene es fácil de adaptar pero bueno, me costó algo pero lo pude adaptar lo pude adaptar a ver no, hoy me quedé a 6 espérate que hay algo que puedo abrir aquí está esto que ya lo tengo esto que también lo tengo esto que también lo tengo y esto no lo tengo poca, bomba, bomba, vigajosa bueno, bueno y muchos no sé con esto ya había opinión que yo sé que me va a perder primero y vamos a ver que tiene bueno, esto es un poco que yo tengo que yo tengo 3 testes tengo el primero que me dio fue este que me dio este quien lo encuentra se lo quedó el conciente crónico repeligro quien le encuentra que lo encuentra y se lo quedó el profeta de palan palan como que se está haciendo o sea increíble bueno, no, esto está malo esto es porque también está místico es místico yo nunca había sido una cosa mística pero lo que te dan gratis esto es místico esto te lo dan gratis esto te puede salir normal y corriente bueno, esto es porque eso es imposible esto también es místico esto yo lo puedo conseguir esto lo puedo conseguir aquí en esta zona a ver esto es súper atras ¿qué es esta verdad? no, esto no es ¿qué es esta? no, esto no es esto es muy bueno aquí era en el cuadro y tuve y cerca aquí está mi hermano Chargis que no sé por qué se usa mi nombre está ahí jugando está jugando otra cosa está un poquito aburrido y yo estoy muy lejito porque es juego mucho este juego ahora vamos a ganar la última partida y te puedo quedar el nuevo mundo que creo que se me olvidó de nuevo por cierto, no olvides eso hay que ganar chiamole no, hay melón para las flechas ricas ahora vamos a ganar y si la comió y la comió con celestuador ahorita no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no ahora que cuando cae cuando cae cuando cae un besito y cae el juguito ahí no le va a hacer me hizo un buen combo yo te lo hice te amole te hice un guacamole no lo quise sacriendo un buen combo ya un buen combo un terremoto te amo ahora vale más la pena sacar cosas aéreas como estas que no es muy básico lo que ocupa quita se camara un gran negocio un gran negocio un gran negocio un gran negocio una gran negocio y si no es segura No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.